El juzgamiento de diferentes razas de ganado, tanto de corte como de leche, marcan el calendario de la Expo Rodeo Trébol en su edición número 45, parte de lo que se puede apreciar en esta oportunidad. Una raza sumamente importante acá en el Chaco Central, porque es una raza de doble propósito, hay líneas lecheras, líneas carniceras, y sobre todo son muy voluminosas de carcasa, lo que hace que acá sea importante por la abundancia que hay de comida, vamos a decir. En cualquier campo ustedes van a encontrar como herramienta de cruzamiento, el gelbi es yo creo que uno de los elementos principales. La raza es una raza carnicera, como todo ganado continental, de buen volumen de tamaño, de estructura, buenos volúmenes de carne, una carne un poco más magra, vamos a decir, en cuanto a canales y compañía, pero de buenas masas en los cortes principales que hacen falta. Yo creo que el productor, no solo el productor chaqueño, sino que el productor en general, siempre estamos apostando a que las cosas tienen que mejorar y que vamos a conseguir mejores mercados, lo que va a darnos mejores precios. Yo creo que eso es lo más importante, la fortaleza que tiene el productor de seguir, a pesar de que no sean los momentos de precios óptimos, pero apostar a que la cosa va a cambiar y vamos a seguir creciendo. Con imágenes de Vilma Dörzen informó para la RCC Natalia Ortiz. La RCC Natalia Ortiz